Desde el Coliseo Mayor de la Provincia de Corrientes presentamos estas imágenes. Las imágenes están mostrando lo que fue la presentación de Belén Majul en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes, compartiendo con su público Vuela Mi Corazón, su primer trabajo discográfico. El Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes que son su forma de expresar las emociones, con melodías nuevas y sencillos versos, transmite de manera de ser y sentir la región. Belén Majul lleva recorridos, 10 años de trayectoria en la música popular. Grabó para grandes artistas como Marilí Morales Segovia, Wally García, Juan Pedro Subieta, entre otros, con una impronta muy particular. Fue aplaudida en el Coliseo Mayor de la Provincia y lo estamos compartiendo. Agradecemos la invitación.